Mi nombre es Juan Francisco Bautista, soy el director de la Fundación Festival Internacional Cine en las Montañas. Nos encontramos en el municipio de Salento, donde es la fundación. Fue creada en el año 2014 como una escuela de cine rural y un cine club a campo abierto. Y ahora para este 2023 vamos a hacer nuestra novena versión del Festival Internacional Cine en las Montañas. En el municipio de Salento, donde nos encontramos, no contamos con una casa de la cultura o con espacios amplios donde se puedan albergar actividades culturales. Entonces esa es la importancia de hacer el Festival de Cine, de no solo hacerlo en Salento, sino hacerlo en simultáneo en Finlandia, como lo hacemos hace cuatro años. Y a partir de hace tres años hacemos una gira también por todo el departamento. Entonces es un festival que se hace en una semana principal, del 2 al 9 de julio. Luego se realizan unos talleres de formación y unas itinerancias por los 12 municipios del Cundío. Y termina en un mercado audiovisual que lo que busca es fomentar y generar premios y desarrollo en la cinematografía y en la producción audiovisual que se hace desde el Cundío y desde la región del eje cafetero. Entonces es un festival de seis meses de duración que lo que busca es generar estos espacios y convertir también estos epicentros turísticos como lo son Salento y Finlandia en epicentros también de un turismo cultural. También como un bien que le traiga a la comunidad a través de actividades culturales, de películas, de invitados, de intercambio, de formación cultural y artística para los jóvenes y adolescentes que creemos que es lo que más hace falta en los municipios un poco apartados de los cascos urbanos. Entonces es eso, es exhibición, formación y apropiación un poco del mismo territorio a través del cine. Bueno, la motivación principal para hacer esta novena versión del Festival Internacional Cine en las Montañas es continuar un trabajo de diez años. Creemos que las plazas y los espacios abiertos deben ser utilizados para el arte y la cultura. Estos municipios y el departamento del Quindío que tiene como una amplia afluencia turística, también creemos que puede ser habilitado para un turismo cultural, que los mayores beneficiados a la gente del municipio, que el cine sea como la herramienta para poder acercar a la gente con la gran pantalla, que podamos visibilizar realizadores regionales, que podamos traer el cine colombiano que tiene tantas historias para contarnos. Entonces es democratizar también un poco el acceso al cine, a los medios audiovisuales, a los directores, a todo el equipo como de cinematografía que cada año crece más en Colombia. Estamos en una ciudad como Armenia, donde se gradúan anualmente mucha cantidad de realizadores audiovisuales, principalmente comunicación visual, de artes visuales. Y no hay como escenarios, no hay espacios donde puedan visibilizar su trabajo, donde puedan encontrar como herramientas oportunas de trabajo, de oficio para lo que hacen. Entonces el festival viene siendo ese evento que aglutina realizadores nacionales, internacionales, que ya son referentes a nivel de Colombia y de la región del eje cafetero, para visibilizar cine, para ver cine principalmente colombiano, para llenar las plazas y traer como diferentes latitudes, que el cine sea como esa forma de generar ese intercambio entre diferentes naciones, entre diferentes regiones y los mayores beneficiados al municipio. Este proyecto ya lleva nueve años, circular al proyecto está el mercado audiovisual del paisaje cultural cafetero, que este año hacemos nuestra tercera versión y lo que busca fomentar es la industria cinematográfica y el fomento como a ese desarrollo regional del cine. Entonces tenemos paralelamente el mercado audiovisual del Tindido, tenemos también nuestro programa itinerante por los municipios, nuestro programa pedaleando cine, las bicicletas que producen energía que llega a las zonas rurales. Entonces es un festival que dura todo un año recorriendo el departamento y lo que busca es acercar al cine colombiano, generar como ese diálogo en torno al cine, en torno a las regiones, en torno como a todos los entornos naturales. Tenemos una brecha muy importante de conservación, vivimos en un escenario de naturaleza, entonces el festival también transmite ese mensaje de conservación de naturaleza, de apropiación de nuestras raíces, de nuestros entornos naturales, de conservar nuestras tradiciones. Entonces alrededor del cine se tejen muchas cosas, el festival es como una disculpa para acercar a la comunidad, a las plazas, para generar discursos acerca de la tierra, de la apropiación, de los entornos. Entonces el festival es esa disculpa para acercarnos todos en torno al cine. Gracias.